Muy buenos días para todos, un saludo de verdad muy especial. Es difícil competir contra tres ministros, entonces les agradezco que hayan optado por el Salón Barahona para tratar de aprovechar este tiempo y poder compartir desde la Superintendencia Financiera una visión diferente. Debo confesarles que no fue fácil preparar esta presentación, porque lo que hicimos fue ponernos en los zapatos de un constructor, ponernos en los zapatos de un proveedor de servicios de esta industria y tratar de entregar y organizar una información que resulte altamente valiosa para ustedes. Entonces se nos ocurrió de alguna manera decir, qué bueno poderle transmitir a toda la industria por qué son importantes, por qué realmente la Superintendencia Financiera a través del sistema financiero exige ciertos estándares o no y sobre todo cuál es la ventana de oportunidad de avanzar en el cumplimiento de algunos elementos de estructura, de gobierno, incluso del mismo negocio que pueda realmente potencializar lo que ustedes hacen. Dicho de otra forma, es básicamente decirles, les vamos a contar cómo la industria financiera los ve a ustedes y lo más importante, les vamos a comentar cómo podrían mejorar de alguna manera la relación que están teniendo con el sistema financiero, con la financiación que es absolutamente determinante en el negocio que ustedes hacen. Por eso, siguiendo la línea que se ha puesto en el evento, tratar de pensar que esta es una industria que se está proyectando hacia el 2030, que seguramente vamos a tener que ir dando pasos, unos más rápidos, otros más lentos, pero que es un proceso dinámico que va a estar cambiando en el tiempo, que va a tener dos características para nosotros asociadas a fortalecimiento corporativo y ya les cuento un poco qué es fortalecimiento corporativo para la visión de un sistema financiero y de un supervisor y por supuesto, innovación. Lo primero es, a pesar de que yo no sea, cuando digo yo, hablo en nombre de todos los 1.100 funcionarios de la superintendencia financiera, no sean ustedes nuestra industria objetivo de supervisión, debo decirles que son uno de nuestros usuarios, uno de nuestros sectores más relevantes en las diferentes variables de supervisión. No solamente por el tamaño de la cartera, no solamente por la capacidad de generación directa e indirecta de trabajo, sino porque en estricto sentido ustedes nos ayudan a generar un ambiente de confianza en la mejora de calidad de vida de todos los colombianos. Nosotros, como el sistema financiero, lo vemos como un medio, ustedes son el fin, ustedes son esa posibilidad de poder desarrollarle a una persona su ideal, su ilusión, su sueño de tener un espacio, como se ha mencionado tanto en este evento, para poder estar de alguna manera protegido, descansando, ideando, planeando, cualquiera que sea la actividad que desarrolle. Por lo tanto, para nosotros, la industria de la construcción, sentido ampliado, no solamente los constructores, sino todos los que desarrollan productos y servicios, son para nosotros absolutamente relevantes y no pueden ser o estar ausentes de la discusión que hagamos del sistema financiero. Y quisiera empezar por ahí para decirles que creo que los conocemos más de lo que ustedes seguramente piensan, porque realmente son determinantes para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema financiero. Y aquí va mi primer mensaje. Debemos procurar entender muy bien cómo el sistema financiero es más que una contraparte, un aliado. Yo sé sus dolores, yo sé la dificultad de acercarse a una compañía financiera a tener que cumplir los requisitos que me piden, yo sé la dificultad que significa poder estar atendiendo las solicitudes en un sentido u otro. Y lo peor de todo es que en la mayoría de las veces, por no decirles que en casi todos, dicen es que la superintendencia financiera pide esto, pide lo otro, etc. Un poco esta discusión es decirles, mire, para nosotros el sistema financiero debe ser un aliado y ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje a la industria financiera es deben entender que estratégicamente la colaboración, trabajar de la mano con ustedes es un gana-gana que a todos nos interesa. La actividad del sistema financiero es una actividad de interés público solo en la medida que ustedes como usuarios finales de ese sistema financiero sean capaces de entender muy bien cómo la transformación, cómo la reactivación o cómo el desarrollo de este negocio pasa de alguna forma por el sistema financiero. Y cuando hablo del sistema financiero quisiera también moverme a un mundo en donde los invito a que pensemos en que el sistema financiero no son solo los bancos y no son solo las sociedades fiduciarias, son las que más interactúan seguramente en este desarrollo de negocios, pero pasa por lejos por esas definiciones. Fuente de capital y liquidez, el mercado de capitales está abordando en este momento discusiones muy importantes para que la pequeña y la mediana empresa y la gran empresa y el activo inmobiliario resulten ser un agente dinamizador de la economía. Que el acceso al capital sea eficiente, rápido, que los costos estén asociados a una definición adecuada de un perfil de riesgo y que se pueda democratizar de alguna forma esa financiación y esa fuente de capital y de liquidez. No solamente a través de emisiones de deuda, no solamente a través de fondos de inversión que queremos seguir avanzando en esa institucionalización de la propiedad. Tal vez el negocio sea sostenible, seguir vendiendo un apartamento a una persona y tal vez existan en los inversionistas la idea de que es mejor comprar una inmueble a tener una participación en un fondo inmobiliario. Pero tenemos que seguir trabajando en que se transforme la necesidad de esa financiación. ¿Es mejor irnos por un vehículo colectivo? ¿Es mejor irnos por unas fuentes de financiación alternativas? Seguramente para país la respuesta es sí. Y nosotros desde la superintendencia creemos que deberá generarse de esa manera. Porque es un aliado estratégico también y esto nos puede costar, nos desacomoda, nos genera algo de insatisfacción pensar que a mí me toca trabajar con una fiduciaria, que me toca trabajar con una compañía de seguros o que me toca adquirir un mecanismo de amparo para poder desarrollar mi negocio. Pero es que eso al final del día lo que hace es hacer más eficiente la financiación, eso lo que hace es más eficiente trasladar unos riesgos que existen, no porque antes no tuviéramos un mecanismo de protección, un mecanismo de amparo, no es que los riesgos no existieran. Piensen en un minuto en la tarea que ustedes hacen, ¿qué pasa si por alguna razón llega a materializarse un evento y no porque lo estén haciendo mal, sino que es que cualquier proyecto de cualquier tamaño y de cualquier naturaleza es natural que se presenten eventualidades? Si yo puedo transferir esos riesgos a un tercero que hace un pool de riesgos, que tiene la capacidad financiera para soportarlos, etcétera, etcétera, pues qué mejor para ustedes poder desarrollar y sentir que generan confianza a ese consumidor, pero es que al final del día ustedes y nosotros trabajamos para que ese colombiano pueda tener la tranquilidad de que adquirió un inmueble, de que tiene un local, de que tiene una oficina, o tiene una propiedad que de alguna manera cumple con muchísimos estándares adecuados a su inversión. Promotor del desarrollo, queremos más inversionistas institucionales en esto, queremos más fondos de pensiones invirtiendo, queremos más fideicomiso inmobiliario, queremos más fondos de capital privados inmobiliarios, queremos realmente que la institucionalidad del fondeo sea un elemento determinante, porque es la única manera que se ha mostrado en diferentes latitudes, se logra expandir realmente este negocio. Y finalmente, pues también tenemos que pensar que queremos hacer más eficientes las transacciones que se desarrollan en esto, a través de unos sistemas de pagos mucho más adecuados y mucho más dedicados. Rápidamente, quiero decirles que el sistema financiero, pues tiene una solidez y tiene la capacidad de seguir generando financiación, y tiene la capacidad de poder seguir generando bienestar para los proyectos y obras que ustedes están mencionando. Hoy, básicamente, hay seis estándares que consolidan la robustez de nuestro sistema financiero. Hoy no tenemos una preocupación de que el sistema financiero esté expuesto a unos riesgos que no sea capaz de soportar. Desde las diferentes perspectivas, hoy el sistema financiero es posible que siga manteniendo una oferta de crédito a los diferentes sectores, incluida la construcción. ¿Por qué razón? Por unos elementos que ya les voy a mencionar. Estas seis características, de alguna manera, nos mantienen con estas cifras. No pretendo ni más faltaba que ustedes se las aprendan o se las lleven, pero aquí hay tres elementos fundamentales en este análisis. Lo primero es, los activos bajo administración siguen en una tendencia alta, es decir, la fuente de fondeo natural de una economía está allí. Mil ochocientos cuarenta y cuatro billones con una tasa de crecimiento año a dos mil diecinueve, dos mil dieciocho de ocho punto cinco por ciento en términos reales. Aquí plata de los fondos de pensiones. Ayer, precisamente, hacíamos pública la información donde contábamos cómo los fondos de pensiones han llegado a un récord histórico. Doscientos sesenta billones de pesos bajo administración. Del ahorro de todos nosotros. Que está buscando productos que sean capaces de generar una buena rentabilidad, en una buena perspectiva, en un buen balance de riesgo. Así que, realmente, el problema no es, de alguna manera, el fondeo. El problema es cómo somos capaces de generar un estándar que nos permita acceder a ese fondeo. El sistema financiero tiene unas muy buenas utilidades, tiene un índice de profundización que aún nos falta, pero tiene indicadores de solvencia y liquidez que no nos deberían a nosotros preocupar. El sistema financiero debe darles a ustedes la posibilidad de poder desarrollar sus proyectos y sus procesos productivos porque hoy se está dando. Datos interesantes que yo creo que, de alguna manera, en la construcción de su negocio, en la planeación estratégica que están ustedes teniendo, puede resultar de mucho interés. La oferta de productos y servicios a empresas y hogares sigue dándose. Hoy, la tasa de crecimiento del crédito hipotecario, por ejemplo, es de los más altos que hemos visto en los últimos años. La tasa de interés que se le está cobrando a los beneficiarios finales de un crédito hipotecario es de las más bajas que también hemos visto en los últimos años. Entonces, realmente, hay una capacidad de financiación que desde allí se puede entregar al sistema financiero, pero fíjense que eso no está llegando según estos datos que estamos mostrándoles a todo el mundo, ni a todas las regiones, ni a todos de la misma manera. 28.4 millones de adultos dentro del sistema financiero. Son personas que ya están vinculadas al sistema financiero y de pronto alguna constructora me dice, súper, ¿usted para qué me obliga a que para poder recibirle plata a un señor me toca vincularlo primero? No se preocupe. Muy seguramente ese señor ya está vinculado. Hable con su fiduciaria y dígale que simplifique o facilite su proceso porque ya debe estar vinculado al sistema financiero. Eso no es una justificación en estricto sentido para que nosotros pensemos que aquí hay una espada que es capaz de no pensar en el negocio sino sacrificar negocios por formalidad. Yo creo que de los adultos de alguna manera si ustedes revisan la distribución por edad hay ciertos tipos de usuarios sobre los cuales nosotros deberíamos desarrollar una estrategia de negocios diferente. Nosotros digo sistema financiero unido a este sector que está aquí hoy. Fíjense cómo los millennials que son las personas que hoy más o menos deberían tener entre 26 y 40 años tienen un indicador de profundización financiera del 83% y su uso es mucho más alto. La pregunta es entre 18 y 25 ¿por qué ese indicador de inclusión financiera tan bajito? 62% de cada 10 son los 6 personas que se encuentran en ese segmento están teniendo un uso de un producto de un servicio financiero. Alguien podría decir y me imagino por las caras que veo es que ponen muchas trabas en el sistema financiero es que el sistema financiero es costoso ¿para qué yo entro al sistema financiero? Realmente el sistema financiero es un medio insisto no es un fin en sí mismo queremos de alguna manera entrar a trabajar en ese segmento en cómo ofrecemos productos y servicios para esas personas. Si nosotros miramos los mayores también en la necesidad de poder trabajar con ellos en productos y servicios por género no hay ninguna discriminación 83-80 no hay ninguna diferencia y otro mensaje importante es sector rural y rural disperso no hay forma de poder aumentar esos indicadores si nosotros no trabajamos de la mano no trabajamos de la mano en el sentido en que 66% en el sector rural o rural disperso con un indicador del 55% pues realmente allí hay necesidad de empezar a trabajar otro tipo de productos y otro tipo de servicios por lo tanto para nosotros el sector de la construcción es un sector absolutamente relevante insisto sector de la construcción ampliado y por eso para el sistema financiero y para nosotros desde una perspectiva de análisis de supervisión merece toda la atención cifras absolutamente importantes me toca pasar de la filosofía un poco a revisar cómo estamos nosotros en el sector de la construcción hemos pasado por momentos difíciles y tuvimos un año 2017 exigente tuvimos un año 2018 que logró enderezar y corregir de alguna manera pero aún estamos con señales mixtas en materia de reactivación del endeudamiento y en lo que tiene que ver con los niveles de calidad de la cartera les voy a contar qué es este ejercicio este ejercicio es tomar todos los sectores productivos asociados a la construcción más o menos si me corrigen son 32 33 segmentos de industria que están agrupados mejor en este indicador y lo que queremos mostrarles es cómo están los deselbosos a los constructores y hemos visto que a pesar de hoy tener una tasa negativa del 2.13% en términos anuales ha caído pero ha caído menos de lo que venía cayendo antes este año o mejor año a año tenemos 8.7 billones de pesos acumulados de desembolsos entonces hay un crédito que está llegando y está llegando de alguna forma a los constructores a partir de junio del 18 nosotros estamos viendo un quiebre en esa tendencia que resulta de alguna forma favorable cuánto tiene financiado el sector financiero a todo este segmento de construcción cerca de 13 billones de pesos como ustedes lo ven allí a pesar de que estamos viendo unas tendencias en que está cambiando la línea roja es la línea la tasa de crecimiento de la cartera bruta la línea digamoslo así verde oscura es la línea de cartera vencida y la tasa la línea verde clara es la cartera calificada por riesgo qué significa esto para un banco y qué significa esto para ustedes el banco tiene una percepción de sus clientes que él debe calificar permanentemente y no solamente está motivada en que el deudor pague a tiempo ese es un elemento objetivo pero hay muchos más elementos como por ejemplo que el señor se esté demorando más en las ventas de lo que tradicionalmente se ha demorado que el señor tenga de alguna forma un avance de obra en cierto porcentaje y sus ventas no estén de acuerdo con ese nivel de porcentaje que empiece a reducir puntos de equilibrio hay algunas variables que para efectos del banco o para el financiador él está observando permanentemente entonces cuando empiezan a cambiar estos tipos de indicadores el banco dice oiga este deudor a pesar de que esté al día tiene un componente de riesgo adicional no significa absolutamente nada para ustedes significa para el monitoreo del banco y para lo que hacemos nosotros en la superintendencia financiera por eso es normal ver de alguna manera estas tasas de crecimiento cartera vencida si es aquel crédito que definitivamente tiene una mora en sus pagos no se está cumpliendo el momento en que tenía que cumplirse para nosotros ese indicador está ajustado a más de 30 días y ese es el comportamiento que nosotros estamos viendo si nos movemos un poco a entender la calidad de la cartera pues allí hay un deterioro en la calidad que se ha registrado de alguna manera o que obedece mejor a dos factores un factor de como no crece tanto la cartera la proporción del deterioro empieza a pesar un poco más pero también es cierto que hay unos sectores en los cuales se está deteriorando esa cartera aquí hay una información bien interesante y es en dónde se están deteriorando cuánto valen los proyectos cuántos proyectos hay financiados por el sistema financiero y comportamiento de cada uno de sus segmentos el primer gráfico la primera tabla lo que nos está mostrando es cuánto vale esa cartera constructor y qué comportamiento ha tenido en las ocho principales entidades financieras que acceden o que financian el sector de la construcción hoy tenemos dos mil ciento cuarenta y tres proyectos inmobiliarios que de alguna manera tienen financiación del sistema financiero de los establecimientos de crédito de manera particular el saldo a capital está bordeando cerca de los once billones de pesos y lo que estamos viendo allí es básicamente cómo se comporta en calidad y cómo se están generando provisiones sobre esa cartera y lo que estamos viendo es de manera muy general que el índice de calidad por medida como vencida el que paga después de 30 días el que no ha pagado después de 30 días está en una tasa del 4.6% aproximadamente y si vemos los indicadores de cubrimiento sobre esa cartera vencida las provisiones están en un nivel del 83% aquí no se tiene en cuenta un efecto de garantías sino está revisando únicamente cuántas provisiones versus la cartera deteriorada el segundo elemento qué mercados nos están mostrando de alguna forma los destinos de ese crédito constructor aquí hay Antioquia y Bogotá en esta red básicamente lo que nos está mostrando es que está concentrando cerca del 47% del crédito constructor a pesar de que nos hemos empezado a mover a un nivel de diversificación por parte de los establecimientos de crédito y la pregunta es bueno y cómo están de alguna manera esos indicadores en las diferentes ciudades cuando hablamos de indicadores de calidad lo que estamos diciendo es dice que los más altos están en Boyacá lo que estamos diciendo es que la cartera se está deteriorando más en ese sector Boyacá básicamente el tamaño del círculo lo que hace es mostrar la predominancia de ese segmento Rizaralda César Huila Santander Atlántico etcétera es la medición permanente que hace la superintendencia financiera sobre regiones ciudades constructores específicos etcétera entonces aquí hay un segmento en el cual estamos revisando que vale la pena que ustedes conozcan la gran conclusión que tal vez no es ninguna novedad para ustedes pero son elementos objetivos en la discusión que estamos teniendo es que los proyectos en estrato 4 son los que hoy están representando más de la tercera parte del saldo y son también los que de alguna manera están presentando mayor deterioro esto en palabras mucho más sencillas es los constructores dedicados a estrato 4 son los que más están pesando en el deterioro de esa cartera no es estrato 3 no es estrato 2 no son otros estratos tal vez porque ni siquiera se están desarrollando esos productos sino hay allí de alguna forma una identificación de un riesgo potencial en un segmento específicos aquí está la desagregación de ese indicador de calidad que tanto están pagando y que tanto se encuentran al día y el riesgo de esos constructores en las diferentes entidades por los diferentes tipos de estratos que son los que están justificando esta conclusión el estrato 4 entonces como lo ven en el gráfico 2 está concentrando ese 35% de ese crédito constructor y si revisamos el indicador de cartera vencida que tanto están cumpliendo las obligaciones los constructores en estos créditos pues lo que vamos a encontrar es que en el segmento de estrato 4 vivienda de esta naturaleza pues el indicador de cartera vencida casi que se duplicó pasó del 3.2 al 5.6% que si esto es grande o pequeño que si esto es les voy a decir el máximo histórico en el total de la cartera ha sido más o menos en el último decenio muy cercano a 4.9% hemos tenido unos segmentos mucho más altos y otros mucho más bajos esto no es un indicador que estemos diciendo dejen de prestar sino que hay allí unas variables de riesgo muy importantes para poder analizar sin embargo existen mecanismos de alguna manera que permiten apoyar al sector de la construcción ante la situación de inviabilidad dificultad como la querramos nosotros llamar para la superintendencia financiera recuerden ustedes hicimos una revisión en donde antes de tener este tipo de ajustes de ciclo económico para las personas no era posible ir a cambiar las condiciones de los créditos porque cada vez que yo cambiaba la condición de los créditos me recalificaban como más riesgoso se penalizaba acercarse a la institución financiera a decir señor yo tengo que pagar tal día pero resulta que el proyecto se ha demorado tengo una eventualidad etcétera no lo puedo cumplir movámonos en los términos de las condiciones de nuestros contratos para poder de alguna forma cumplirle a la entidad financiera que le pasaba al deudor que hacía eso persona natural persona jurídica automáticamente lo calificaban mal tenía que provisionar más el crédito y entonces allí había un incentivo a que el banco no pensara alguna alternativa de viabilidad financiera para ese constructor entonces la superintendencia financiera siguiendo un estándar internacional que tampoco es nada diferente a esto lo que hace en Europa el banco central europeo y la autoridad de supervisión bancaria en Europa lo que hizo fue démosle la oportunidad a los deudores de que por una única vez puedan redefinir las condiciones de los créditos basados en dos principios que tenga viabilidad financiera ese deudor y que si por alguna consideración esa viabilidad financiera y ese ajuste en los términos del crédito no resulta ser suficiente movámonos entonces a que el castigo sea un poco mayor en términos de provisión para el banco lo que estamos viendo acá es básicamente la cartera de la construcción y cuántas industrias conexas cuánto se ha acercado al sistema financiero a decirle oiga sistema financiero necesito redefinir las condiciones de los créditos son 1.48 billones de esos 12 billones de los que hemos estado hablando cerca de 1.48 billones en saldo de cartera son los constructores que se han acercado de alguna manera a pedir que se redefinan las condiciones de sus créditos y esa cartera hipotecaria de otra parte los deudores de esos créditos estamos en 1.4 billones de pesos mi sugerencia acá es hemos visto un buen uso de este mecanismo realmente piensen de alguna manera que si ustedes lo usan bien el sistema financiero y ustedes y nosotros al final del día vamos a tener la tranquilidad y vamos a hacer un gana-gana en que ustedes se ajustan al ciclo económico nosotros tenemos medido nuestro riesgo y las entidades financieras se alinean sus incentivos para no castigar a sus deudores desde la perspectiva del comprador ya no es el crédito constructor sino el comprador de vivienda yo creo que es importante también poder revisar una cifra así es el crecimiento de la cartera en el sistema en general está avanzando por varios desembolsos o por muchos desembolsos en el sector en el crédito a los hogares crédito de consumo y crédito hipotecario a pesar de que existe una tasa de crecimiento menor en términos reales a la que tradicionalmente hemos visto hemos visto los desembolsos siguen siendo importantes 19 billones de pesos aproximadamente en desembolsos en crédito hipotecario y estamos viendo un quiebre de tendencia que se nos ha dado a partir del febrero del 19 hoy el saldo de cartera bruta de los dueños de vivienda financiada incluyendo el fondo nacional del ahorro y el sistema financiero los establecimientos bancarios tradicionales suman 72 billones de pesos sigue creciendo la financiación es decir yo no veo un problema de acceso al crédito para adquirir vivienda yo no lo veo desde esa perspectiva porque las tasas de crecimiento como ustedes lo ven allí han tenido un comportamiento bastante interesante claro hay un proceso de ajuste hay una tendencia a la baja pero no vemos hay una restricción en la oferta de crédito la cartera vencida y la riesgosa siguen en su senda de ajuste y esto son noticias positivas en la medida en que los deudores de créditos hipotecarios sigan teniendo al día sus obligaciones pues los riesgos las tasas de interés y la proyección y el apetito por seguir financiando se va a mantener sin embargo tenemos unos retos muy importantes yo creo que aquí básicamente hago mención en un mensaje particular y es cómo logramos también generar algún tipo de producto que le pueda servir en las diferentes regiones ajustado a su realidad no solamente Bogotá y Antioquia sino movernos a otros segmentos en donde realmente hay posibilidad de poder llevar unas soluciones diferentes fuentes ajustadas a esa realidad del segmento en donde nosotros estamos tratando de apostar y para esto yo creo que hay un mensaje fundamental y es hay que explorar fuentes alternativas de financiación y las fuentes alternativas de financiación pues no son los 12 billones que están allí o no son los 75 billones de pesos que están en créditos hipotecarios hay diferentes alternativas negocios fiduciarios emisiones fondos de inversión colectiva en donde nosotros creemos que hoy esos saldos que tenemos realmente son muy pequeños nosotros podríamos tener una capacidad mucho más grande de financiar con una transferencia de riesgos y una aproximación muy diferente a la tradicional y es unos plazos más flexibles una realidad muy diferente a la que tengo yo cuando voy a solicitar un crédito bancario tradicional sin embargo esa relación de alguna manera nosotros la vemos que tiene que construirse de la mano con el sistema financiero no es fácil tratar de ponerse en los zapatos de ustedes no es fácil tratar de ponerse en los zapatos de un establecimiento financiero o incluso de un inversionista que quiere desarrollar necesitamos necesitamos movernos a una construcción colectiva a un diálogo mucho más abierto como lo veíamos en la charla anterior de Durne tratar de tener esa capacidad y esa cultura de cambiar las cosas porque si no tenemos esa capacidad de reinventarnos y de apertura para cambiar las cosas difícilmente podemos traducir esa industria nosotros tenemos cuatro ideas sobre los cuales les puede ayudar mucho a ustedes para facilitar la consecución de recursos sea en la instancia que sea mercado de capitales o financiación tradicional el tema de gobierno corporativo a pesar de que suene canzón dispendioso costoso va mucho más allá de decir yo tengo una junta directiva lo primero que les va a preguntar un inversionista institucional personal un mismo banco es usted como toma sus decisiones en su entidad es un señor que es a su vez el representante legal el miembro de junta el analista de riesgo el que consigue los créditos entonces financiero va a ser muy difícil que una estructura de sociedad sea capaz de soportar inversionistas institucionales hay un costo pero también hay un beneficio debemos movernos a tener de alguna manera una identificación de cuáles son los roles estratégicos y sobre esos roles estratégicos entender muy bien quién y cómo se toman las decisiones lo segundo es hay que tener gestión de riesgos y esa gestión de riesgos va mucho más allá de tener los riesgos técnicos o los riesgos propios del negocio aquí hay temas de riesgos reputacionales aquí hay temas de capital humano aquí hay necesidad de entender cómo vinculamos nuevas personas o cómo tenemos servicios diferentes no necesariamente vinculándonos que sea capaz de mitigar muchos factores de riesgo solo por un momento pensemos qué pasa si yo trato de desarrollar un proyecto y en ese proyecto por alguna razón resulta involucrado en un tema de la OE activos o porque no hice un due diligence adecuado sobre el lote o porque resultó que los recursos de los inversionistas principales estaban sometidos a cualquier tipo de lista vinculante en el exterior hasta ahí llegó el negocio es que el riesgo reputacional créanme se demora en construirse la reputación todo lo que ustedes quieran hay que trabajar en ella todos los días y cada vez más y más exigente hoy hay información por todos lados todo el mundo está empoderado todo el mundo puede decir cosas si eso es así debemos cuidarla y preservarla porque el riesgo reputacional si se materializa de manera inmediata y si no se gestiona bien hasta ahí llegaron nuestros negocios la gestión de riesgos para facilitar el financiamiento yo creo que aquí hay que entender muy bien que una cosa es el riesgo del proyecto y otra cosa es mi relacionamiento con mis usuarios con mis beneficiarios de los proyectos y con el financiador vamos a tener que empezar a preparar indicadores de información que no necesariamente antes hacíamos seguimiento ¿por qué? porque un inversionista institucional lo que va a querer asegurar es una debida diligencia para que su inversión se mantenga de la mejor forma y por supuesto una gestión de riesgos del proyecto y aquí es donde empezamos a encadenar un poco con la presentación que vamos a tener ahorita y es para la superintendencia financiera y para el sistema financiero la tecnología hoy por hoy más que darnos miedo como nos volvió en la charla anterior lo que debe ser es visto como un reto que debemos abrazar como país esto no es un tema en el cual estratégicamente yo voy a ver si de pronto no si nosotros no tenemos esa cambio cultural de entender que la tecnología realmente nos va a ayudar a ser más eficientes a tener unas mejores relaciones difícilmente vamos a transformar este negocio y cualquier otro la industria financiera hoy ya lo está exigiendo la industria financiera en Colombia a pesar de que no tenemos una ley que uno salga a decir en todos lados es que en Colombia hay una ley fintech tenemos incluso muchas más cosas digamos probadas ya en funcionamiento de lo que podría entenderse fondos de capital privado Colombia es el tercer destino en número de startups que están iniciando de alguna forma y que tienen financiación en temas de fintech Colombia de alguna manera es el país que está avanzando en esa revolución industrial tenemos un centro de la cuarta revolución industrial en Medellín que trata de buscar internet de las cosas blockchain muchas tecnologías que para nuestra industria realmente son absolutamente importantes Colombia a pesar de que en este estudio que ha sido en San José aparecemos en el quinto lugar somos el primer país en América Latina en términos de adaptación a las fintech no es un tema de una norma no es un tema de un discurso en un powerpoint son cosas que nos están pasando en el día a día en el sistema financiero hoy ya existe la posibilidad de hacer una vinculación a una cuenta a una tarjeta de crédito digitalmente sin necesidad de ir a una oficina con tres pasos esa misma tecnología puede usarse en el relacionamiento que ustedes están haciendo el punto es encontremos el socio adecuado busquemos quien realmente está en capacidad de poder generarnos estos beneficios esos pasos que Colombia está dando en materia de transformación nos va a ayudar y ese es nuestro convencimiento y queremos transmitírselo a ustedes como industria líder en los usuarios del sistema financiero si queremos ser más eficientes es vía tecnología hay que tener estrategia si no tenemos estrategia difícilmente vamos a movernos a una transformación digital aquí la tecnología es un medio no por tener un app no por decir que yo tengo realidad aumentada en mis oficinas o en mis salas de venta ya estoy siendo innovador o estoy siendo disruptivo esto hay que verlo desde múltiples puntos de vista como somos eficientes como somos capaces de cambiar procesos como somos capaces de digitalizar trámites administrar mejor los riesgos a todos nos ayuda la tecnología una mejor administración de riesgos desde múltiples perspectivas nos ayuda por supuesto a crear oportunidades de inclusión financiera y esto al final del día vale la pena solo si somos capaces de cambiarle y mejorarle la vida a las personas ustedes al igual que el sistema financiero tenemos una responsabilidad gigante y es poder transformar la vida de esos usuarios nosotros puede que vendamos una casa pero un señor son los ahorros de toda su vida que logra cumplir un sueño puede que sus ahorros de alguna manera en el sistema financiero le ayuden o no le ayuden pero ese parangón entre sistema financiero de ustedes solo vale la pena si transformamos este negocio el sistema financiero hoy tiene gran capacidad de innovación y seguramente a ustedes como usuarios importantes les van a pedir de alguna forma que también cambien sus procesos les van a pedir de alguna forma que lo que antes se hacía ya no sea la forma de hacer las cosas ahora aquí hay un análisis es una encuesta de la superintendencia financiera del año pasado de en qué se están moviendo las diferentes entidades hoy en día móvil y aplicaciones digitales pues claro que sí cloud computing hoy los bancos se están moviendo a tener la nube como un lugar en donde reposa su información entonces si cada vez más es difícil tener estándares de ciberseguridad si cada vez más es difícil tener estándares en materia de hardware y software para soportar información pues la nube resulta ser un aliado no es nada extraño que hoy en día pensemos que para muchos clientes pequeños medianos grandes esta sea la mejor forma de poder moverse a ganar eficiencias en tema relacionado con el big data hoy en día mucha información existe se va a organizar esa información información que tal vez no estábamos acostumbrados a generar o información que tal vez no estamos acostumbrados a usar hoy el 45% de las entidades se están moviendo hasta que los próximos cinco años el análisis perdón predictivo sea realmente el que nos ayude a facilitar los negocios todos quisiéramos que el crédito constructor se desembolsara o se aprobara mucho más eficiente como es hoy pero eso va a estar basado en que tengamos certeza sobre las garantías sobre los contratos y esos son contratos inteligentes no es la negociación del comercial con el vicepresidente financiero de la constructora tratando de concertar una buena tasa tratando de convencerlo de porque su proyecto es diferente y tiene viabilidad es realmente una profesionalización más allá de la que tradicionalmente hemos nosotros estado viendo blockchain y DLT lo vamos a tener en los próximos en los próximos en los próximos años ya la superintendencia financiera tiene unos pilotos con siete bancos en términos de entender cómo podemos asegurar más confianza en niveles de información cómo podemos tener compensación y liquidación de valores atado a estas tecnologías y lo estamos viendo yo les quiero hacer una invitación la superintendencia financiera hace año y medio lanzó su laboratorio de innovación digital su laboratorio de innovación financiera pero esto no está pensado para los bancos o para las compañías de seguros esto está pensado para los usuarios del sistema financiero en qué sentido en que ustedes pueden probar tecnologías para cambiar los paradigmas de la industria financiera es una invitación a que nosotros de alguna forma probemos cosas que tiene ese laboratorio de innovación financiera tiene un hub de innovación que está abierto insisto para todo el mundo allí se pueden identificar oportunidades barreras restricciones que la tecnología nos puede ayudar a cambiar y ustedes se pueden acercar a la superintendencia financiera proponer decir y allí podemos probar cosas a través de qué a través de nuestra arenera somos el primer supervisor en la región que tiene un sandbox regulatorio que es esto como su expresión misma lo está diciendo es un espacio controlado donde todos podemos crear cosas el plan nacional de desarrollo y unas normas previas de la superintendencia financiera permiten hoy poder otorgar licencias condicionadas hasta por dos años sin el cumplimiento de toda una serie de requisitos para poder avanzar en eliminar esas barreras y tenemos también rec-tech y sub-tech les duele mucho a todos el conocimiento o la prevención del lavado de activos claro que a todos nos duele sustituyamos información veamos pilotos que nos ayuden a hacer esto mucho más fácil esto por supuesto hay que mostrarlo en números invitaciones porque esto está funcionando y está pasando hoy en la realidad 134 innovadores ya han llegado al hub en este año y medio de eso hemos probado cosas hemos autorizado cosas y hoy hay cosas funcionando robo advisors etcétera que se han desarrollado a través de esto tenemos 17 solicitudes de testeo de probar cosas diferentes y tenemos de la industria de los pagos tenemos de la industria de los seguros tenemos de la industria de bancos fondos de pensiones asociados con diferentes clientes y hoy ya hemos probado o aprobado seis cosas en que nos permitió de alguna forma tener una visión diferente aquí hay tres líneas de trabajo de lo que es ese grupo y nos va a facilitar estandarizar y ofrecer 100% digital el conocimiento del cliente hoy eso es posible con tres datos no se necesita una copia de la cédula ampliada 150 el que tenga sus procesos de alguna manera tener que revisarlo hoy en día son datos sustitutos a través de un teléfono móvil georreferenciación páginas web que está utilizando donde el teléfono celular se apaga y donde se prende etcétera etcétera cumpliendo todos los requisitos de avias data para nosotros es hoy totalmente posible para cualquier entidad del sistema financiero que monte un KYC 100% digital la buena noticia es que esto ya existe en los bancos y en las sociedades fiduciarias y en las compañías de seguros con un nivel un poco menor a que es que la super no me deja vamos al sandbox vamos a probar los invito a que reten al sistema financiero y le exijan que realmente se pueden cambiar esos paradigmas los bancos pueden invertir en fintech hoy estamos viendo cómo ellos tienen esa capacidad de inversión tenemos la arenera y tenemos un documento que estamos próximos a publicar donde cualquier entidad que se considere fintech se puede licenciar desde un nuevo banco una compañía de seguros hasta cualquier otro tipo de actividad tenemos en este momento una solicitud de una plataforma de crowdfunding para hacer inversiones inmobiliarias ¿qué es crowdfunding? básicamente una plataforma que pone a disposición proyectos e inversionistas para que entre ellos desarrollen un negocio y aporten capital a ese proyecto que están desarrollando allí estamos básicamente moviéndonos en esto queremos estandarizar en términos de ciberseguridad tenemos unos estándares específicos en términos de pagos a través del código QR hoy es posible poder hacer ese tipo de tecnologías biometría como sustituto a mucha de la información que le pedimos hoy a la gente una huella puede ser mucho más importante y nos dice más cosas y tenemos mecanismos de validación para vincular al sistema financiero biometría y como se los mencioné cloud queremos movernos al open banking a una identidad que permita moverse en el sistema financiero de una manera fácil y a una arquitectura de datos abiertos y el sistema financiero esto es básicamente en lo que está trabajando todos los días queremos movernos de un mundo en donde actuábamos por sospecha a un mundo donde actuamos realmente por conocimiento yo creo que básicamente estos elementos pues vamos a tener la posibilidad de con la charla que nos van a compartir verlos muy bien es un entorno que para nosotros resulta ser familiar que lo estamos conociendo que a pesar de que en un primer momento nos dio miedo tomamos el camino de vámonos a entender qué es la tecnología disruptiva y cómo esto nos puede transformar como sector y cómo nos puede generar y ganar eficiencias blockchain hoy lo estamos probando como superintendencia financiera con bancos con el banco central y estamos entendiendo que va a ser mucho más fácil por ejemplo con la superintendencia de notario y registro tal vez tener una titulación de inmuebles segura donde podamos validar que a través de el DLT o el blockchain existe una transparencia y una inmutabilidad que todos podamos validar imagínense tener un análisis de estudio de suelos que podamos tener a través de esta tecnología que nos simplifique a todos el due diligence que hacen los bancos a la hora financiera esto es posible lo estamos hablando con la superintendencia de notario y registro para tener este piloto smart contracts los podemos tener fáciles sencillos con las entidades ustedes tienen la posibilidad de poderlo ver con nosotros tenemos la posibilidad de automatización de pagos automatización de flujos entonces allí realmente hay una gran oportunidad para que ustedes se puedan avanzar cierro diciéndoles esto tienen hoy el mejor entorno propicio para poder transformar su negocio tienen hoy en la tecnología y en las autoridades un aliado estratégico para que ustedes puedan volar en la idea de querer transformar su negocio hoy el sistema financiero y las autoridades no son realmente los inhibidores de esa transformación el inhibidor más importante son ustedes mismos que tomen la decisión de transformación cultural que tomen la decisión de transformarse a la innovación porque lo que ustedes hacen es importante para nosotros es importante para el país y solo si ustedes y nosotros trabajamos de alguna forma coordinada mejorando lo que hoy tenemos vamos a tener una mejor sociedad les agradezco a todos ustedes por su atención si están interesados en la presentación si escanean este código QR bajan la presentación a sus dispositivos móviles muchas gracias por su atención bueno no se durmieron ¿no? espectacular la verdad sinceramente le agradezco mucho a Jorge no hemos sincronizado ni una sola cosa de la que van a ver ahora con Jorge porque ¿en cuánto tiempo nos vimos? un minuto en el paso primero mi nombre es Rubén Frattini voy a dejar mi celular acá no sé si ya podemos poner la presentación mientras tanto voy aprovechando sinceramente pocas veces he tenido la oportunidad de tener a la autoridad financiera de un país haciendo una introducción y tal vez para ustedes hay palabras aburridas o tediosas como cambio de tecnología tal vez la palabra más conocida que pueden tener es innovación cuando la Camacol me pidió que viniera a hacer una presentación sobre lo que es PropTech Property Technology el gran desafío era mancomunar sabiendo que vamos a tener la autoridad financiera y el concepto básicamente del PropTech tiene que ver con que toda la industria inmobiliaria toda la industria inmobiliaria está sufriendo una transformación que no es digitalizar porque yo agarro un papel le saco una foto y lo que estoy haciendo es digitalizar tomo algo físico y lo transformo en una imagen lo que está pasando es que está cambiando la forma en la que se hacen los negocios de real estate y básicamente la charla que yo les voy a dar a ustedes tiene como objetivo mancomunar el mundo de la construcción con la tecnología y en una parte con la prima que es la Fintech ¿cuántos de ustedes escucharon hablar de PropTech antes de que yo lo dijera? bien bien varias son startups y algunos son BIM ¿está bien? ¿qué es startup? ¿qué es BIM? básicamente el PropTech y tratando de hacer una introducción ¿cuántos son constructores? ¿cuántos son promotores? hago una diferencia semántica constructor el que pone ladrillo sobre ladrillo promotor el que asume el riesgo 100% de llevar un proyecto inmobiliario adelante poquitos dos tres ah bueno estamos en una fecha de construcción bien bueno ¿cuántas veces gestionan bien el riesgo? porque una de las grandes particulares que debe tener un development o un promotor inmobiliario es la gestión de riesgo ¿sí? y básicamente la gestión de riesgo cada día depende de los informes que recibimos o de la intuición que tenemos para hacer negocios y esto es uno de los grandes errores los cambios que está produciendo el PropTech el PropTech es algo relativamente nuevo el PropTech tiene apenas 5 años de ebullición ¿sí? el PropTech comenzó a partir de la debacle financiero que ocurrió con la Subprime en el 2008 ¿sí? ahí se terminó de eclosionar o sea fíjense en por qué digo que con el Fintech y con la parte financiera tenemos un hermanamiento ¿por qué? porque cuando explotó el sistema financiero a través de la Subprime se cayeron todas las obras en construcción hubo que dar baraja y arrancar de nuevo porque no había financiamiento la gente no podía pagar las deudas los constructores no podían seguir desarrollando porque no había el Full o el Bill Metal que permitía el desarrollo de los temas ¿qué vamos a hablar de PropTech? primero que la industria inmobiliaria ha cambiado podemos tapar el sol con la mano ningún problema pero la verdad es que no lo podemos ocultar y la industria inmobiliaria cambió e increíblemente cambió para siempre Andrew Brown uno de los pensadores más avanzados lo trajimos este año un tema también perdón que no hice introducción porque aprendí a no tratar de vender qué es lo que hago yo soy empresario soy docente de Real Estate en algunas cátedras desde hace muchos años si esperaban un Millennial se darán cuenta que no soy Millennial y por el otro lado un tema claro yo vengo de la industria inmobiliaria de ser director de grandes compañías de Real Estate he estructurado para terceros cinco compañías es decir me contrataron para armar cómo tenían que ser las compañías y desarrollé dentro de la tecnología una plataforma de levantamiento de capital para grandes proyectos con tickets por arriba de un millón de dólares que se llama linkre.biz y esto fue lo que me acercó a la tecnología y ahí fue donde nos mancomunamos muchísimo con las regulaciones financieras para entender cómo los fondos ¿cuántos de ustedes estuvieron en la charla de ayer a la tarde que dio Call Capital? los felicito y entiendo que los otros no pudieron estar la industria inmobiliaria no puede depender solamente de la financiación de los compradores esto es un flagelo que tenemos en Latinoamérica que creemos que dependemos de que la persona ponga todos sus ahorros en el desarrollo de la vivienda y en el mundo Australia UK y Estados Unidos al que llamamos primer mundo la financiación viene de los fondos ni siquiera de los bancos la costumbre que tenemos que la financiación viene de los bancos es de España y yo fui director de un fondo español así que cuando digo una sentencia de algo es porque me hago cargo que participe yo fui director de un fondo español que levantó 50 millones de dólares para hacer un proyecto inmobiliario de lujo en Uruguay y los españoles se financian el 80% con un banco y el mundo no funciona siempre así el mundo también funciona con la financiación alternativa privada como marcó Jorge en un momento y hay una necesidad de buscar distintas formas de financiación y Andrew Brown es el director de la cátedra de Oxford de Real Estate es uno de los keynote speaker que nosotros tenemos en un evento nosotros hacemos el único evento yo soy socio del único evento de habla hispana que habla de PropTech hicimos un acuerdo con la universidad de Oxford y con la universidad del MIT y nuestros keynote tienen la particularidad de que son todos de alto nivel porque lo que estamos haciendo es traer conocimiento sinceramente me encanta ver que por lo menos un 5% del salón sabía que era PropTech pero el desafío está para ese otro 95% que no sabe que es PropTech así que lo que voy a tratar es tener por lo menos su atención y si después de esa atención quieren hacerme preguntas al final de la salida lo podemos tener yo hoy voy a estar un poco acotado de tiempo después tengo un almuerzo patrocinado por una compañía para hablar con 40 directores de compañías de la industria colombiana un almuerzo privado justamente por la gran preocupación o el gran interés que existe en este mercado que nos parece extraordinario porque está todo por desarrollarse a nivel de PropTech una gran oportunidad y que decía Andrew Brown director de la catedral de Oxford de Real Estate escribió el libro PropTech 3.0 él es el que escribió el libro que ha cambiado la forma de pensar de muchos de nosotros yo vengo de la industria y cuando leí el libro de Andrew Brown dije wow existe otro mundo y el mundo que tiene que ver es este que el PropTech es una pequeñísima ni siquiera pequeña pequeñísima parte de la transformación digital más amplia de la industria inmobiliaria la industria inmobiliaria no es solamente portales CRM y captar compradores la industria inmobiliaria es desde que decido iniciar un proyecto inmobiliario y tengo que encontrar el suelo me contaron que en Cartagena para hacer evaluaciones agarran un chico con una moto y van a buscar terrenos hoy tengo un dron puedo sobrevolar todas las zonas puedo mancomunarnos con los códigos de construcción y saber si es posible o no posible construir no pierdo tiempo y además impulso un cambio de mentalidad este es el gran problema que el PropTech no es una moda podrán ponérsela o no ponérsela pero el punto principal es que el PropTech lo que está diciendo es cambiar la forma en la que pensamos real estate y este es el gran desafío si yo me tuviera que poner un mote en el trabajo que yo hago como evangelizador es ese mi trabajo es bajar lo que dicen en inglés los australianos los ingleses y los americanos y bajarlos a los latinos con un lenguaje un poco más dosificado que tiene que ver con humanizar el PropTech si toda la tecnología no nos ayuda a mejorar nuestros negocios la tecnología no sirve y para algunos que tal vez habrán visto algún robot poniendo ladrillos uno arriba de otro eso no es PropTech eso es un chiste porque el robot necesita a alguien que lo empuje y a alguien que le ponga los ladrillos el PropTech pasa por otra forma de construir entonces básicamente esto tiene que ver con innovar ensamblar datos hacer transacciones y diseñar edificios y ciudades diferentes y si ustedes han estado en gran parte del Congreso lo que estuvo diciendo la Presidenta Sandra Forero tiene que ver con esto de crear nuevas ciudades hubo alcaldes hubo mucha discusión de cuál es la forma en la que se viene la nueva Colombia vamos al plano o a la escena que más le debería llamar la atención espero que así sea esto es un mapa PropTech donde estamos parados con la industria si ustedes pensaban que PropTech era complicado fíjense ahora cuando empiecen a ver este gráfico tenemos una parte de la prima hermana Fintech que cuando se junta con el Real Estate se llama Real Estate Fintech o ProFintech como algunos la llamamos esa conjunción es la única parte en la que nos vinculamos con el área de financiamiento que las instituciones bancarias que los fondos privados tienen con el Real Estate pero el PropTech no termina solamente ahí el PropTech continúa también con un tema de economía colaborativa por ejemplo Airbnb donde una persona normal y común puede poner su casa y recibe un huésped que ni lo conoce y que antes no había forma es producto de justamente de este short economy de abrir la economía y que se logra esto a través de la tecnología los temas de economía también tienen que ver con lo llamamos comercialmente co-working co-living we work space como esta no es una charla patrocinada puedo dar marcas entonces voy a dar muchas marcas entonces ¿qué ocurre? ha cambiado la forma en la que tenemos las oficinas antes tenía una compañía tenía que comprar un edificio ponía a sus empleados allí tenía que hacerse cargo del mantenimiento hoy yo voy a we work pago voy a space pago uso entro salgo no tengo más factura de luz no tengo más problemas de ninguna índole en el mantenimiento entonces esto es una forma en la que han cambiado la forma en la que vivimos porque cada vez queremos estar más cerca de donde trabajamos por eso los edificios de mixus toman relativa importancia ¿sí? mixus saben concretamente que es mixus ¿no? cuando yo tengo un shopping cuando tengo las oficinas ¿por qué no pensar que en el futuro yo voy a bajar de mi departamento voy a pasar por el shopping voy a dejar a mi hijo en el colegio voy a terminar y va a ser mi vida vertical no va a ser mi vida en horizontal ¿por qué? porque armar vida horizontal la horizontalidad es muy costosa para las ciudades traslado de energía traslado de cañerías costo de mantenimiento ¿sí? ¿por qué no puede haber perdón estamos hablando de drum ¿sí? si ustedes vieran los próximos edificios que ha hecho Norman Foster todos tienen plataforma de estacionamiento para drum ¿sí? verticalidad la vida va hacia la verticalidad tal vez no nos alcance la vida yo tengo 56 pero la forma en la que vamos a ir viviendo va a tener concentración urbana yo escuchaba que Colombia para el 2030 piensa tener el 85% de la población urbana Santiago de Chile Buenos Aires México están en el 95% imagínense la posibilidad que tienen todavía de seguir construyendo vida urbana el otro tema que tiene muy bien que ver con el PropTech porque el tiempo va a ser mi tirano es el Constech que es la parte que a ustedes más les debería interesar o Contech ¿sí? que quiere decir todo lo que se utiliza para la construcción tecnológica el BIM que ustedes tienen un extraordinario espacio acá de BIM Forum ¿sí? y que Colombia está yendo a tener todos los planos en BIM tiene un alto correlato con la financiación ¿por qué? porque si los planos se hacen en BIM se puede interrumpir nuevamente después con Blockchain y cuando un due diligence tarda 3 meses o 6 meses en hacerse estando encriptado en Blockchain un tema que todo el mundo tiene una idea bastante errónea porque cree que Blockchain es criptomoneda no, Blockchain es una gran autopista segura donde yo pongo un dato y autorizo a una persona en particular para que entre y lo modifique para hacerlo muy simple y muy lineal Blockchain la criptomoneda es una parte de un proceso que utiliza la plataforma Blockchain pero Blockchain no es intercambio de monedas algo que preocupa mucho a las autoridades financieras porque eso sí fomenta el lavado del dinero entonces es un tema también para que lo tengan presente luego hay un tema de Smart Real que tiene que ver básicamente con Facility Management tiene que ver con generación de servicios para los hogares ustedes conocen LENAR la compañía inmobiliaria de los Estados Unidos la tercera de los Estados Unidos acaba de incorporar a Alexia y hoy está dando servicios de mantención a través de Alexia a todos los habitantes de su casa ¿cuántos de ustedes a las personas que le entregan en el departamento le entregan a posterior un servicio de Customer Care? ¿quién hace la entrega de la obra del departamento al momento previo a la escritura? ¿el jefe de obra? ¿tienen un equipo de Customer Care? ¿hacen un follow up un seguimiento de la satisfacción del cliente que tal vez mañana le pueda recomendar a alguien a comprar? no, no lo hacen y si alguien lo hace lo espero afuera y charlamos porque lo quiero felicitar pero no lo hacen y parece que estamos pensando en entregar el departamento cobrar el dinero y huir cuando nos olvidamos que tenemos que retroalimentar un ciclo de clientes para entrar de lleno en la parte bueno y después tengo el tema del Construction Management vamos a hacer un comentario sobre ¿por qué? porque los fondos de inversión y me anticipo la frase si van a entrar a invertir en el Real Estate lo que quieren son proyectos prolijos y ordenados no quieren carpetas y folders sueltos de cosas que la tiene el contador que la tiene la administración quieren orden lo que estábamos hablando Jorge cuando decía esto de tener una trazabilidad de un producto ¿sí? y todo esto increíblemente se logra con tecnología que ya está a disposición de la mano de ustedes un tema para seguir hablando otro de nuestros speakers es Steve Wakeup les animo a que vean quién es Steve Wakeup Steve Wakeup hizo el primer informe sobre PropTech en el año 2012 y en el año 2012 había una docena 12 startups hoy hay más de 5.000 PropTech solamente evidentemente la industria algo ha cambiado cuando vean el informe nuestro de Colombia también van a ver algunas cosas y básicamente ¿qué es lo que dice Steve Wakeup? ¿dónde radica el tema del PropTech? primero en la gran frustración que produce administrar gran cantidad de metros cuadrados cuando ustedes están dirigiendo una obra ¿cómo saben en tiempo real el estado de la obra? o agarran el teléfono llaman al director de obra le preguntan si llegó el camión con el material preguntan si bajaron todos los ladrillos que tenían que bajar ¿ustedes saben que eso lo pueden tener todo en un smartphone y tener en tiempo real la evolución del avance de su obra? ¿por qué no hacerlo? tampoco valoran su tiempo o tampoco vale porque pierden tiempo en métodos tradicionales todavía seguimos haciendo cosas como los sumerios pegamos ladrillo con ladrillo a diferencia de la brea ponemos un poco de cemento y la tecnología está cambiando los inversores que Colombia puede recibir estuve hablando con la gente de ProColombia los inversores que quieren venir a Colombia lo que buscan es también tecnificación porque están acostumbrados a eso entonces básicamente uno de los grandes desafíos la palabra landlord no voy a preguntar cuántos la conocen pero landlord es el gran tenedor de metros cuadrados terranum que ayer lo explicó pay es un landlord pactia es un landlord que tienen gran cantidad de metros no para vender al público sino para renta y esos metros cuadrados de renta ¿cómo se controlan? increíblemente con un Excel ¿sí? 95% Jorge se ríe acá 95% se controla por Excel y con suerte tengo un macro cuando tengo plataformas a través de lo que se llama Internet de las cosas IoT que me permite saber hasta qué cantidad de gente hay en un ambiente sin que tener que usar el cuenta ganado típico tac 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 cuando en el avión como si la gente no supiera la cantidad de personas que pasaron en el vuelo cada uno de nosotros emite una huella nuestro smartphone nuestro próximo pasaporte nuestra próxima carta documento todo lo que hacemos se digitaliza aquí cada vez que yo hago un clic en LinkedIn en Facebook dejo una huella dejo mi trazabilidad entonces todo esto tiene que ver con el PropTech en una de las charlas que doy imagínense si podemos saber lo que hacen nuestros clientes si están llegando a la obra si se han ido entonces básicamente quiero marcar que el PropTech lo que está tratando de hacer es de agilizar los procesos para las cuales las operaciones de real estate y los procesos constructivos puedan mejorarse mucho más MIPIM MIPIM es la feria de real estate más grande del mundo básicamente porque quiero mostrar siempre esto porque todo el mundo cuando hablamos de PropTech algunos lo asocian solamente con startups ¿han escuchado hablar de las startups? Startups no son empresas sino son híbridos de prueba y error que se ejercitan en un ambiente real por la cual tratan de tomar ideas disruptivas para llevarlas a la industria pero si se fijan en este mapa que es de la feria más importante del mundo Honorary no es una startup Honorary factura 45 mil billones de dólares por año haciendo los tableros de control y los sistemas de seguridad para los aviones y para las obras de los que muchos ustedes usan el control de incendio aprobado por la Fire de New York o de los Estados Unidos lo desarrolló Honeyway Siemens Siemens no es una startup ¿qué más puedo tener de las grandes? hay muchas más pero básicamente ¿qué es lo que mostró mi PIM? que la industria del PropTech no es solamente una startup es todas las empresas que están vinculadas usando la tecnología para mejorar la forma de construir esto sí es un mapa de startups este es un mapa de startups de los Estados Unidos que hace Venture Scanner un informe de Venture Scanner cuesta 10 mil dólares así que aprovechen a sacar foto porque este informe muestra los distintos aspectos de dónde se interviene en este informe había mil seiscientas cincuenta startups en los Estados Unidos y con esas mil seiscientas se habían levantado cuarenta y ocho billones de dólares en financiamiento genuino ¿quiénes de ustedes conocen Matterport? wow Matterport tiene un problema ok Matterport es fotografía indoor yo pongo la cámara Matterport aquí y saca la fotografía 360 ¿sí? hoy Matterport está financiada por el fondo Navin Navitis perdón que es un fondo americano y Navin hoy está entrando perdón Matterport hoy está entrando en hacer las evaluaciones de las obras en tiempo real con fotografía 360 para sacar la cantidad de metros cuadrados que se están haciendo o no de hormigón de revestimiento imagínense que ustedes van a poder estar mirando en tiempo real si su capataz de obra o su jefe de obra realmente le está diciendo la verdad ¿cuánto tarda un evaluador de ustedes en hacer un reporte del avance de una obra? un mes ya estuvimos hablando un mes y si tengo que comprar material nuevo y si me sube el precio pierdo un mes porque no puedo tener en tiempo real la cotización de mi obra hay cosas increíbles que pasan en la construcción porque estamos cómodos algunos temas para que ustedes vean contratos a largo a plazo seguros por casa se sacan directamente en Argentina hay una compañía de seguros que se llama 123seguro yo contrato mi seguro online ni siquiera tengo que ir a una oficina a sacar un seguro saco una foto de mi casa hago una declaración jurada pongo mi firma digital le mando el reporte a la compañía de seguros y en 30 minutos me confirman qué tipo de seguro tengo cuál es el proceso normal tengo que ir a una compañía de seguros no voy a dar nombre porque acá hay alguna le tengo que llenar el formulario completar todas las fórmulas pedir permiso me tienen que mandar a alguien que valide que lo que yo digo es cierto y ahí tardó 30 a 45 días si mi casa se prendió fuego en el medio me quedé sin seguro ¿no es tan simple entregarle a cada comprador un seguro en tiempo real? mi idea es dispararle a ustedes otras ideas porque nadie es dueño de la verdad absoluta pero fíjense 1.600 startups en un solo informe otro tema que hay soluciones de casas tema de property management como building in ¿cuántos de ustedes le dejan el mantenimiento de su edificio de viviendas a un simple administrador de consorcio? ¿cuál es la responsabilidad civil ante el daño que puede ocurrir en el edificio mal cuidado? como desconozco la jurisprudencia en Colombia no sé si la justicia los alcanza después de 10 años pero en Chile la justicia los persigue durante 30 años si ustedes entregaron mal un edificio y no se escapan por eso Chile es el país más organizado que tenemos en toda Latinoamérica porque son minuciosos tienen proceso y tienen mucha conducta entonces otros temas la generación de crédito hipotecario ¿cuánto tiempo pierde una persona para sacar su crédito hipotecario en Colombia? ¿cuántas ventas se pierden a consecuencia de que el cliente desde que vio su propiedad va al banco a buscar el crédito hipotecario y en el medio vio 20 carteles más de otras obras? ¿o le llegaron 35 maíz en el camino que le hacen cambiar su parecer? ¿no sería más práctico poder tener el crédito hipotecario en la mano? al final después voy a contar algunas startups que hay aquí en Colombia que ya están trabajando vamos a pasar porque el tiempo me va a tiranizar tres verticales y esto es una teorización mía después de haber estado hablando con algunos pop del tema prop-tech básicamente podríamos decir que el prop-tech tiene tres grandes verticales una parte vinculada a la parte inmobiliaria que es Inmotech una parte vinculada a la gestión y al cuidado de los activos que es Smart-tech que viene de inteligente de gestión y una parte vinculada a Dicisianamente que era el foco de esta charla en Const-tech ahora ¿hacia dónde queremos ir en este punto? yo ahora voy a pasar un video para que ustedes no se queden dormidos ¿me pueden apretar el video por favor? porque yo no lo veo I'm Andrew Borm I'm Visiting Professor of Management Practice at the Side Business School University of Oxford and I'm also an advisor to Institutional Property Investors about Global Property Investment Strategy I lead a real estate initiative at the University of Oxford I teach an MBA class I teach executives and we've recently completed our first research report on prop-tech Fintech is the revolution that gave us banking online it gave us the crowdfunding movement it gave us peer-to-peer lending real estate by some measures is half the value of the world's assets it's a very very important investment class for pension funds it's often 70 to 80% of our total wealth it supports the vast majority of all bank lending globally so these questions and many many others are at the root of the prop-tech revolution get ready for prop-tech 3.0 that really will be very different vamos pasándolo Andrew Brown con quien tuve el privilegio de charlar y conocerlo porque lo trajimos a Chile básicamente una de las cosas que dice que acá lo cortamos es ¿por qué tengo que tardar tres meses para que un tasador venga a valorar mi casa para que me den un crédito hipotecario? ¿por qué tengo que firmar millones de papeles? ¿por qué tengo que tener una extensa cantidad de abogados para poder validar que soy el que soy? ¿por qué no puedo transferir mis fondos directamente de mi cuenta al promotor inmobiliario? todas estas preguntas son gran parte de las que el prop-tech empieza a resolver y yo a pedido de lo que me decía la camacol un poco lo que voy a concentrarme es en esta parte de lo que se hace con la prima vintage ¿sí? hay una parte justamente de portfolio de management ¿qué están buscando los inversores? ¿hacia dónde va la inversión del real estate? los inversores están buscando proyectos prolijos ordenados no todo es vivienda no todo es vivienda hay un gran apetito si alguno pensaba que era así lamento decepcionarlo hay un gran apetito por negocios de renta por negocios de flujo estabilizado por negocios por ejemplo en México el 33% de los centros comerciales oficinas strip center se financian con las fibras que son como los real estate investment trusts de los Estados Unidos Jorge ¿estamos cerca de una fibra en Colombia? ¿cerca de una fibra en Colombia? más o menos pero todo encamina pero si en algún momento hoy hay fondos de capital privado escuchar una pay con las figuras que tienen están financiando infinidad de metros de construcción entonces ¿hacia dónde está yendo un poco la financiación? a buscar proyectos inmobiliarios muy bien desarrollados que tengan buenas tir pero que no solamente tengan rendimientos económicos sino que puedan ser edificios que puedan mantenerse en el tiempo ustedes piensen esto un fondo va a invertir 10 millones 20 millones en un edificio para que quede en renta ¿va a querer que el edificio sea malo? ¿va a querer que el edificio tenga imperfecciones? ¿habrán escuchado que estamos hablando de que nos van a poder poner un chip entre nuestros dos dedos para poder saber nuestra temperatura el estado físico ¿sabían eso? ¿saben que están evaluando seriamente ya ponerlo subcutáneo en los bebés apenas nacen? entonces imagínense en vez de estar haciendo medicina curativa vamos a estar haciendo medicina preventiva nos sube la temperatura cambia nuestro metabolismo ¿por qué un edificio no puede también funcionar así? ¿por qué tenemos que esperar que explote un caño para que los condominios para que los consorcistas tengan que pagar más expensas o como se llame para el gasto del mantenimiento? ¿por qué no podemos entregar mejores edificios? ¿sí? si los edificios no empiezan a ser construidos con más tecnología pueden llegar a quedar descartados de un proyecto de inversión hasta inclusive pueden llegar a quedar descartados de los propios consumidores ¿alguien escuchó hablar de Comunidad Feliz? Nadie Comunidad Feliz es una startup chilena tal vez la que mayor dinero ha levantado en su modelo de negocio que lo que hace es ayuda a la vinculación de todos los habitantes de un consorcio a interactuar entre ellos interactuamos con Facebook interactuamos con LinkedIn muchos de ustedes sé que me siguen en LinkedIn ¿sí? tengo más de 11.000 seguidores en LinkedIn pero no interactuamos con nuestro vecino de al lado no sabemos quién vive arriba quién vive abajo no sabemos crear comunidad no sería bueno por ejemplo hay una compañía en Uruguay que se llama Ventura que tiene 18 edificios disgregados por Montevideo y los está uniendo a través de una red social interna que se llama comunidad Ventura ¿cuál es el fin? también contarles novedades de nuevos proyectos inmobiliarios darles novedades de las actividades que pueden hacer y los está mancomunando y eso no es PropTech generar comunidad también es Real Estate yo creo que sí sobre el tema de los comercial los contratos a largo plazo contratos hay una parte de la estructuración financiera no siempre los fondos buscan financiar proyectos para quedárselos en renta a veces pueden hacer estructuraciones y paquetes financieros y comprar los flujos de caja de los contratos en renta hay algunos shopping no sé si lo sabían que empaquetan todos los contratos que tienen con cierta calidad de inquilinos van al banco y consiguen una tasa de descuento y lo hacen efectivo a largo plazo eso es una estructuración financiera yo después voy a contar de una startup colombiana que está trabajando para poder desarrollar ese modelo aquí en Colombia antes de que voy a hacer una introducción rápida lo que van a ver ahora este era el nexo en que yo quería llegar para que vieran por qué Camacol me pidió que hiciera una introducción para vincular la parte financiera del PropTech con lo que está haciendo el área que dirige Jorge a nivel nacional en Colombia y lo que van a ver ahora es la segunda parte de por qué es tan importante de que ustedes armen sus proyectos de una manera que sea apetecible para los fondos de inversión sean o de capital privado o de fondo institucional tuve la suerte de estar hablando con el director de tres compañías una de ellas esura de seguros que están con apetito de entrar fuerte en el negocio y tienen sus regulaciones pero también tienen sus intereses y sus intereses pasan por encontrar cosas que estén vinculadas con la tecnología ¿por qué? porque son más fáciles de controlar una parte en particular que tiene también este tema es el uso del BIM que la presidenta Sandra Forero estuvo hablando el BIM que va a permitir que todos los planos se desarrollen en 4D entonces se evitan las pérdidas de tiempo se evita la es más yo con BIM puedo reemplazar las piezas que se rompen sin necesidad de tener que mandar a alguien a revisar que se rompió porque tengo cada pieza del plano BIM tiene un código entonces cuando hay desperfectos en un edificio yo optimizo la gestión imagínense si tuvieran que hacer cotizaciones de obras ¿cuánto tiempo demanda hoy cotizar obras? ¿cuánta plata se pierde llenando Excel y entregando formularios manuscritos sobre los requerimientos de las propiedades de las materiales que yo necesito para mi obra entonces piensen que todo eso a través del BIM y después con una trazabilidad producto del blockchain o la cadena de supply chain va a optimizar tiempo y si optimizamos tiempo como empresarios tenemos justamente el espacio para hacer otra cosa que es concentrarnos en generar negocios cuando yo veo la cantidad de empresas pymes que compiten en el mercado colombiano digo jala que hay una gran oportunidad pero les voy a dar la mala noticia no van a sobrevivir todas la construcción se está tecnificando por eso le pidieron a un extranjero que lo diga pero es así silencio mortal pero si no evolucionan no es me quedo involucionan y la tecnología con lo que les voy a mostrar ahora debería darles un cimbronazo les voy a presentar a una simple y pequeña compañía americana que hace lo que hace podemos poner el video por favor no saludo por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y piensan que es porque lo reciben las cosas en Excel? ¿Porque hacen la documentación en papel? No. BIM, Blockchain, Supply Chain, son la nueva forma que se viene de hacer el real estate, on-site, in-site. No les quise mostrar el video de lo que es la fábrica de Caterra, pero les puedo decir que es la NASA. Ahora alguno tal vez va a decir, bueno, pero Caterra hace las casas en madera, pero también se pueden hacer en metal o se pueden hacer en cemento. No voy a dar marca porque está presente, pero yo estuve participando de un laboratorio de innovación de una marca que hace temas de cemento y están innovando en distintas placas de cemento que tranquilamente podrían trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo es la construcción? ¿Es sucia, desordenada, desprolija? ¿Cuál es el desafío que plantea Caterra? Ordenarla, hacerla transparente, hacerla rápida y tratar de estandarizar. Para los que no sepan, yo dirigí como director del fondo el aspecto de la construcción. Y a veces dependíamos de la mano del artesano de cómo cortaba los cerámicos para no tirar cerámicos a la basura. ¿Por qué no tenerlo todo estandarizado? ¿Por qué desde el momento cero al utilizar BIM puedo establecer qué cantidad de mosaicos necesito o de cerámicos que necesito y hacer mi pedido de una sola vez y no por demanda? Ahora, lo que van a ver ahora, lo que están viendo ahora, perdón, es el informe de John Lann-Lassage, porque a mí me gusta hablar siempre de los informes de los otros, si no parece que uno carga el tema. Y el informe de John Lann-Lassage muestra estas 430 compañías sobre las cuales la parte de PropTech está impactando en la construcción. Hay 53 compañías que hacen colaboración, 49 compañías como Caterra, que vieron recién, que están haciendo off-site, o sea, construyen los edificios afuera y los traen a donde se van a construir. Antes eso, impensado. Después, hay 49 startups que tienen que ver con proyectos de project management, utilizaciones de mobile, robótica. Como dije al principio, cuando fui duro, no imaginen, cuando hablamos de robótica hablamos de ensamblaje, no hablamos de un robot pegando ladrillos. Eso no existe, eso no es tecnología. Data de construcción. ¿Cuántos de ustedes tienen un reporte online de la cantidad de metros cuadrados de metro cúbico de hormigón que llevan en los últimos 5 años? Ninguno. ¿De qué sirve? Bien, uno. ¿De qué sirve? Data, estadística. Saber si estoy haciendo 4 edificios, qué cantidad voy a poder comprar y hacer la compra anticipada de estos materiales y no tener que esperar a último momento. Temas de drone. Hay una compañía, quiero separar startup y compañía, hay una compañía en Colombia que hace las valuaciones y está trabajando por un banco para hacer las valuaciones de los activos de real estate en un drone. Imagínense para una entidad financiera ver en tiempo real que el drone está mostrando que la obra avanzó un 20% tal como dice el informe en que este tardaba un mes. Ganamos celeridad, ganamos eficiencia, ganamos transparencia. No voy a preguntar cuántos son millennials porque todos van a levantar la mano. ¿Pero qué demandan los millennials? Transparencia, eficiencia, confianza. ¿Y le vamos a dar una hoja de Excel adulterable? Algo está pensando, estamos pensando mal las cosas. ¿Qué generación, los que son de mi edad? De vuelta, tengo 56 años. Los que son de mi edad, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones siguientes en construcción? ¿Un trabajo artesanal? ¿Sí? Me parece que las cosas están cambiando. Un tema para empezar a ir cerrando, básicamente conclusiones concretas. Como sucede con muchas otras industrias, la tecnología empieza a cambiar la forma en la que funciona la venta tradicional de los bienes raíces. Y no hablé del impacto de la venta de bienes raíces, hablé solamente de los procesos de financiación con tecnología y de construcción con tecnología. Entonces, básicamente, todos estos cambios impactan en nuestra decisión, impactan en la forma en la que vamos a cotizar nuestra obra. Hay un tema muy importante que no me daba el tiempo para tocarlo, que tiene que ver con lo que se llama fracking inmobiliario. ¿Qué es el fracking inmobiliario? El fracking viene de la industria del petróleo, que es quebrar y seguir reproduciendo y optimizar hasta el último momento en el funnel que tiene una torre de destilación petrolera hasta llegar a lo que no sirve. Debemos comenzar a pensar en un fracking inmobiliario. Hay que hacer un flip en la forma en la que pensamos y no construir lo que nosotros creemos, sino construir lo que la demanda quiere. Y este es el primer gran cambio. Yo me harto de escuchar constructores que dicen, no, la gente, como decía ayer uno de los fondos, yo voy a construir 200 departamentos de 20 metros cuadrados para ponerlo en renta porque la gente quiere eso. ¿Qué estadística? ¿Qué investigación de mercado? No, es lo que yo creo. No existe eso ya. Es muy difícil convalidar. ¿Por qué? Porque la información es dinámica. Las redes sociales nos permitirían hacer hasta una encuesta online. No me contesten, ¿cuántos de ustedes hacen encuestas online? ¿Cuántos de ustedes utilizan las redes para captar clientes? Rapidísimo. La tecnología generalmente lo que hace es producir eficiencia en los desarrollos. Y después, las nuevas tecnologías siguen creando mejores experiencias para los consumidores. Luego, existe una gran oportunidad, y acá le hablo tal vez a los dueños de las compañías, de invertir en startups, o como lo explicaba Jorge, que el ministerio tiene un sandbox. Traducción correcta del sandbox es la caja del gato. Para que el gato haga los errores que debe cometer y no en nuestra casa. Y eso es un sandbox. ¿Cómo podemos pretender que una startup de garage lance a ser una popstar si no puede enmendar y corregir sus errores en tiempo real? En España, una compañía española que se llama Neynor Home, que la llevamos a uno de los eventos que hicimos en Chile, Neynor, ahora va a saltar la alarma que se me acabó el tiempo, Neynor ha invertido un millón de dólares para hacer un scouting a nivel global de startup que le sirva para mejorar su efecto, su modelo de construcción, de venta y administración de activos. No estamos pidiendo que ustedes inviertan un millón de dólares cuando es la primera vez que están empezando a hablar de PropTech, pero Cemex, Argos, tienen centros de innovación y muy reservadamente tienen Venture Capital para investigar y encontrar y financiar startups. Y para ir cerrando, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Este es el mapa paupérrimo del PropTech en Latinoamérica. Digo paupérrimo ¿por qué? Porque solamente en Inglaterra hay 755 startups y en toda Latinoamérica hay 355 con 255 en Brasil. Terrible. ¿Y saben por qué es esto? ¿Por qué la industria no invierte en tecnología? Porque la industria descree en esos chicos que vienen y dicen tengo una idea. No, trámelo solucionado. Hay que desarrollar un poco más el ecosistema. Les voy a dar un aliciente a ustedes en Colombia. Cuando hicimos el informe junto con Unisoo, de Jane Desley, uno de los influencers más grandes del PropTech, esto lo hicimos a principio de año. Después yo tuve la decisión de venir a Colombia porque íbamos a hacer el evento, que lo vamos a hacer ahora el 19 de septiembre en Conecta 26 de Terranium. Después ahora van a ver el video. Y tuve la grata sorpresa de encontrarme que hay más de dos startups en Colombia. Estamos cerca de las que pueden considerarse startups disillanamente en 10, con nombre y apellido, y si los conocen, no los saluden ahora porque me van a hacer quedar mal a mí, los saludan a la salida. Leesify, cotizaciones de obra. LQN, que busca créditos hipotecarios online. SquarePin, que es una estructuradora de deuda que puede ser muy interesante para el banco porque se está tratando de acercar al mercado de capitales. Triari, que hace recorrido virtual. Y después hay compañías como Vika, que hace recorridos virtuales. Algunos de ustedes la deben usar porque está proveyendo más de 50 empresas constructoras. Después está Cenital, que hace las evaluaciones en tiempo real con los drones. Y hay muchas más, hay una muy interesante y en lo personal que me llamó la atención, que se llama Propertype, que hace análisis de las sensaciones y de las impresiones de las personas en los ambientes para mejorar si los amenities que tengo son buenos o si la gente está conforme en los edificios. Después tienen Timo, que hace tasaciones en tiempo real tomando data. Estas son algunas de las startups que van a estar en el evento. Cierro ahora con la presentación. Cualquier duda, por respeto, no sé si hay charlas o no después. Dejamos inmediatamente el salón. Si bien empezamos 15 minutos más tarde, lo habíamos consensuado con Jorge. Ver el auditorio lleno, por lo menos para la foto, Jorge, es una gran satisfacción. Lo que le pedimos al camarógrafo si puede venir a subir y saca la foto. O voy a sacar yo una selfie. Es inevitable. Los que me siguen en LinkedIn saben que esto es impagable, ¿no? A ver, ahí está. Ah, listo. Jorge, ¿nos sacamos una foto? Por favor. Así la gente después cree que la verdad en Colombia hay interés en tema de financiamiento. Ahí está. Nosotros de costado, somos secundarios. Ahí está. ¿Listo? Paso el último video y los dejamos, que vienen dos buenos speakers para seguir hablando de otros aspectos que le pueden resultar interés. No es informalidad, es flexibilizarnos un poco. Y la idea es que esto les sirva para poder avanzar. Por favor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.